Hoy es mi último día de trabajo aquí en St.Corp, si muelo, me matas muy bien, el esfero que sale en ritmoso en latino, acabo de comerme un pollito con champiñones y bueno, llame mi campo, donde la magia apareció, mi bicep, y bueno, me traía mi comida, las barras, ahí estaba, ¡so bueno! ¿Estoy? Ah, no, no, adelante. Bueno, lejos, bye, buen día. Y esa es una persona que nunca ha usado de sudorante, que tengo que aguantar mi respiración, pero es buena persona. ¿Qué más? Todas las barras. ¡Tarán! ¡Ayú! ¡Uuuh! Y mi sillón. ¡Nos vemos!